Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y bienvenidos el día de hoy a un gameplay que la verdad me ha estado enviciando el día de ayer Y hoy día quería compartirles un video aquí en Youtube Como ven estoy jugando Phone Destroyer, este juego que está completamente gratis, estos teléfonos los pueden descargar ya Y la verdad está entretenida, está muy buena, inclusive hay mucha gente que me estuvo ayudando en el stream el día, bueno, de ayer en la noche en Twitch Y pues dije, voy a hacer un video más que nada pidiéndole tips, ya que muchísima gente me estuvo ayudando y si no fuese por ustedes, no hubiera llegado a este nivel, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con pack, ¿quién no quiere pack? O sea, ¿tú quieres pack? Bienvenidas Bienvenidas, acá en este juego te dan packs cada dos horas, te dan dos horas o tres horas, te dan cada pack Completamente gratis, así que vamos a ver qué es lo que me dieron el día de hoy, ¿no? Bueno, abramos el pack, como diría una pervertida cochina, ¿no? A ver Moneas, muy bien Me dieron moneas Chip super secreto Me dieron una pluma Que nos sirve ¡Uy! ¡Frey Jimmy! Esta es una carta común Ahora, los aliados cercanos regeneran salud, dice Ok, está buena Y tenemos una carta común también que es de Craig, que dice Grito de guerra Envenena al líder enemigo y a los enemigos cercanos Ok, así que hay que esperar para que nos den ¿What? ¿Me dieron otro pack? Aguanta, ahí se trampa A ver Ahí va uno Monedas Ahí va otro Yaga ancestral Ahí va otra flecha Bueno, punto de flecha Tenemos a Heidi, calamidad Y nos dieron Rayo congelante Coger a los enemigos de la zona Objetivo Durante 4 segundos Ok, bueno Hay que esperar 4 horas ¿No? También puedes comprar tus cartas Puedes hacer muchas cosas Pero bueno Eso lo explicaré después Si ustedes quieren Los logros Ya sabe Cada vez que hacen algo Pues te dan dinero, ¿no? No es dinero real Pero es dinero del videojuego Coleccionista 5 doletes ¡Papá! Mira eso, ¿eh? Vamos a darle click aquí Ahí está ¡Pum! Salgamos Salgamos Este juego cuenta con PvP Online Tiene modo historia Tiene modo arena Bueno, pero aquí es lo mismo PvP ¡Papá! ¡Pendejo! Y bueno Pues vamos a A mostrarles un poquito Bueno, ya avanzado El episodio 1 en streaming El episodio 2 en streaming Pero esta vez voy a avanzar El episodio 3 Aquí para ustedes Exclusivo en YouTube Y recuerda que si quieres Más videos de Soapart Mostrando mis cartas O modo historia Puedes comentarlo, ¿no? Creo que son 3 episodios Esperemos que saquen más Bueno, vamos a jugar Vamos a ver cómo va este juego, ¿no? Y lo chido, como ven Está en español Puedes armar tus mazos Con tanques Adesinos Luchadores de De rango Está bueno Bueno, voy a mostrarles Lo que tengo aquí Saquemos a estos dos Uy Había ahí este Bote de basura Como me imagino Este juego consiste Es como un clash royale Algo así Pero aquí tienes que Lanzar a tus Enemigos Bueno A tus aliados a atacar Salud Salud ¿Quién será el boss? Ahorita vamos a ver Saquemos Mierda, mira A I y Kyle Me tiene 76 de ataque Ya, está bajando Karma también aplica El Ripper aquí Si es que bueno Si es que la puedo usar No la puedo usar Kenny Va a invocar a Clyde Alien Clyde Alien Vamos a sacar Vamos a sacar a Mincy Mincy es una de las Cartas OP que tengo Listo Ahí Uh, matamos a Clyde Salieron como Langostos de su cabeza ¿No? Victoria Ganamos Y cada vez que ganaste Dan este Casilleros Mira ¿Alguien sabe Cómo desactivar El control parental? Dice Clyde Es para un amigo Vale Es para mí Me ayuda alguien Hola Mejorar Sacamos Mira Sois para Mear Y no es Chargota Ahí está Como ves Cada vez que Ganas una batalla Te dan premios ¿No? Y esas son las cartas Que puedes Mejorar Me dijeron que Mejora es la de Karman Subir el nivel Vamos a subirle a nivel Salud Ok, eso es lo que pasa a veces Cuando yo mejoro un personaje Siempre se me peta La aplicación Así que no se preocupen si se les peta Me habían dicho que es algo normal Pero le voy a comentar esto de levelear Para levelear a tu personaje tienes que conseguir objetos Te gusta el juego Ahora no Mientras vas avanzando en el juego Vas mejorando a tu personaje Y cada vez que mejoras un personaje Se te va petando un poco el juego Nada más Pero ya mejoramos a Karman Así que vamos al siguiente enemigo Juguemos Las cartas de ciencia ficción de Kenny Son estupendas para controlar el campo de batalla A ver Saquemos a Mincy Saquemos a Karman Que ya está más OP Me está chingando La del Reaper Papá Oh mira Me van a atacar a esos putitos que están arriba Uy Vamos Necesito más Starqueros Caca de perro Es una de las cartas muy OP también Según lo que me dice la gente Seguimos a Kaka de perro Avancemos 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 Con Clyde El Alien Pero veamos como te las apañas Con la Reina Alien A ver Quien es la Reina Alien Red Reina Alien Obviamente Si ven que estoy un poco más OP Es porque estuve jugando Y levelé en la madrugada también A ver Matamos a la Reina Alien En putiza Muy bien Ahí está Ahí está mi personaje Trapito Que acaba de ganar Y abramos los casilleros A ver Uy Saqué a Clyde Alien Que es Una carta Creo que debe ser común ¿No? Bueno No, es rara Perdón Ahí está Puedes mejorar Puedes mejorar las siguientes cartas Amigo Oh, mira Todas las cartas que puedo mejorar Hasta ahora Heidi Salud Más 8 Heidi Calamidad Ok Hay que conseguir más plumas Para mejorar a Heidi ¿No? Vamos a next No se me petró el juego Lo cual está genial Seguimos con En el modo historia ¿Por qué me manda aquí? Aguanta El cibergueto Ok Seguimos Uy Este es difícil Este se ve difícil Este se ve difícil Vamos a ver Cargando Vamos a ver A ver Saquemos a Carmen Saquemos a Milsy Debería sacar a Aguanta Muere 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 Este de acá Está muy OP Nathan también ¿Eh? Uy Me están chingando Bien sabroso Hay que sacar Estos putos Van de frente A atacarme Caca de perro Caca de perro Caca de perro Aquí Caca de perro Hora de sacar Al alien más brutal ¿Quién será El alien más brutal? Ike Gizmo Esa güey Vamos a ver Es Ike Vamos a ver Qué pendejada El primero No era El más brutal No Era el más poderoso Luchemos A la mierda Le ganamos Continuar Niño nuevo No olvides visitar A Don King Puede que tenga Más peleas para ti A ver Listo ¿Qué puedes O mira Si Craig me llama La atención Luego lo voy a checar Craig Marine Son las nuevas cartas Que hemos sacado Luego voy a ver Este Mis Mis Masillos Siguiente nivel La última fase ¿No? De este episodio Los taques Tienen mucha salud Pero son lentos Y causan poco daño Esto va a joder Kenny Cyborg Se acabó Lo que se daba No te acercarás A mí Si entra de mando Cyborg A ver Vamos Aguantele Aguantele Uy Me congeló Acá puede morir Cuidado Ahí saco a Mincy 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 Vamos Mincy Mincy Puede Mincy Puede Uno más Uno más Mincy Uno más Tómenle Puto Mincy Es la carta Más OP Que tengo Hasta ahora Y ganamos A ver Uy Saqué el rayo Congelante A huevo De los top De top Me estoy llamando Mucho la carta Esta Craig Marine Me estoy llamando Mucho la atención No se copian Ustedes Creo que está buena Luego este Arma el vaso Me pueden comentar Ahí Ok Terminamos esto Y PUN Desbloqueamos Más Misiones Vaya 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 Eso está genial Ok Lo que les voy a comentar Aquí Cuando tú te acabas Los episodios Puedes volver A enfrentarlos Y cada vez Que te enfrentas Te dan mejores cosas Por ejemplo Ayer en streaming Estaba probando Lo que es El verano indio Y cada fase Se hace mucho más difícil Los oponentes Se ponen más hardcore Pero te dan Mejores cosas No puedes Iniciar cualquier Este fase Que tú quieras O cualquier episodio O cualquier nivel Y ahí tú ves ¿No? Así que está un poquito Complicado Pero Este Ayuda más que nada A levelear A tus personajillos Bueno Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Y Pues creo que eso es todo Lo que les quería mostrar En el modo historia Si quieren más videos De Fondestroyer Los pueden comentar ahí Les podría mostrar Mazos Arenas Muchas cosas Más ¿No? Gente me despido Fituxa Tengan un excelente día Pásenla re bien Y muchísimas gracias Por todo su apoyo Un abrazo Y siguen jugando Fondestroyer Los del clan Pues ahorita estamos llenos Pero ya este pronto Les daré más noticias Si quieren más videos De este juego ¿No? Saludos Y Y